Música Hola que tal familia Gras, para acompañarme nuevamente en esta aventura Pues que creen, esta vez estamos aquí en un pueblo pues semi abandonado, si se puede decir así Porque pues en su tiempo este pueblo fue uno de los más grandes del estado de Nevada Pues con más de 20 mil personas y pues ahora tiene menos de 200 personas O se pueden imaginar, es casi abandonado en su totalidad Pero bueno familia, pues ya no les cuento más, acompáñenme, vamos a ver que encontramos Pues miren familia, miren que belleza de carro Pues esto fue en eso de los tiempos, cuando excavaban la mina, miren Nada más, miren el tipo de rodado, todavía tiene, pues creo que es la original Pero pues no es plástico, pensé que era plástico pero es cemento Pero miren, que carro tan bello, miren Es súper interesante, miren Era de los que le daban vuelta, miren, no se puede andar aquí Miren ahí Miren, pues aquí tienen algunos de los trenes donde jalaban, pues ahora sí que el oro y todo eso que andaban escalando Perdón que se oiga un poco el ruido de los carros Pues estamos en aquí, en este pueblito, pues está cruza lo que es el Interestatal 84 Que va de Las Vegas a Reno, que es donde está localizado este pueblito Y pues pasan los carros, se oye mucho el ruido Wow, familia, miren este Este sí está impresionante, miren Miren qué belleza Miren qué belleza nada más este carro esto Pues no sé qué función llevaba, pero miren Wow Está espectacular este carro Tiro un poquito más para que se vea Ver la llanta Ya sé que rodaba, pues se giraba así Pero si miren Wow, miren el rodado de aquí Pues para que se den un Una idea Voy a poner la cámara aquí, me voy a parar ahí Para que puedan ver De qué tamaño está Miren Si pueden ver A ver si me alcanza a ver Pues aquí estoy, pero miren Todo esto Es impresionante este Así que sí, familia Qué tipo de carro Wow, miren aquí Pues parece que Tal vez yo creo que echaban ahí la piedra y la molía Y salía pues en pedazos más pequeños para después Quemarla Parece que tiene un tipo como de Como si fuera una chimenea o algo así Tal vez era el que No sé, pues a lo mejor fundía la roca y de ahí Extraían partes para el oro Pero miren qué impresionante el rodado Miren aquí está otro de este lado Miren Este motor Miren Gardener Denver Es interesante todo esto Espectacular, familia Sí, miren Qué belleza Wow Bueno, familia Pues tú sabes lo que estaban aquí en Este lugar Pero vamos a seguir un poquito más adelante Para Ver qué vemos De ahí hay un poco más de la historia de este pueblo A ver qué vemos Pero miren Este es La verdad que me quedé Impresionado con este carro Nunca había visto algo así Este lado Miren, familia Aquí acabo de llegar a Este lugar Pues esto ya lo han declarado como histórico Miren, ahí se ve La placa que pusieron Historical Maker Go Fuel Historical Society Pero miren Es para el turismo eso Déjenme ver si puede traer aquí Para que puedan ver Wow Miren, familia Esto está espectacular No lo puedo creer Miren Esto pues tiene demasiados años Miren aquí todavía artículos de este tiempo Miren Miren esta silla Vamos a entrar por acá, familia Wow Miren Wow, miren La cama Ya pues esto está casi Cayéndose Miren arriba Se alcanza a ver un poquito Que es el tejado Y todo esto Miren aquí estaba una cajonera Ya está pues ahora sí que Casi destruida en su totalidad Miren La mesita Se puede imaginar aquí la gente Miren este cuartito que hay aquí Wow, miren Era como un clóset Ahí está metido a ganchos Ahí Se alcanza a ver Ganchos colgados Miren Miren Mira un poquito Miren ahí todavía tienen papel Que estaban para Adornar sus paredes Y todo esto Oh wow Miren Aquí en el piso Todavía hay un vasito Miren Se alcanza a ver ahí Este lado Vamos a dejarlo aquí Miren Que hay para acá Wow Miren La estufa Familia Miren Que belleza Está impresionante Todo esto Miren Tiene aquí Su ventanita Para ver Pero los muebles Miren esto Que es No sé Se están a distinguir ahí Parece como un refrigerador Se puede abrir Oh wow Si se puede abrir Miren O era un refrigerador Miren Se pueden ver ahí Wow Está espectacular Miren Que me quiere ver la marca Se alcanza a distinguir ahí Pero tiene la marca Que era esta Miren para acá Todos los cuartos Son muy pequeños Miren Una cajonera Wow Está espectacular Miren Está aquí Ahí Los muebles Ya están destruidos Con la silla Aquí está Pues casi se cae Miren No tenían Las cosas Aquí Todo esto Familia Aquí hay otro cuartito Vamos a este lado A ver Que hay acá Uy Miren Cómo está aquí Familia Oh wow El bañito Miren Tienen Aquí Lavabo Esto se parece Que es el tanque De gas Pues familia Ser una de las viviendas De estas personas Pues En sí en sí No se me hace Como que esté tan antiguo Antigua Pero Los muebles Pues sí se miran Antiguos Porque miren la estufa Miren Esta estufita Era como de Tiene Creo que tres quemadores Y esto Pues donde Son viejos Por lo menos Unos 50 años Si tienen Todo eso Miren ahí Pues han de ser De diferentes temporadas Los muebles Que hay aquí Ya ven que a veces Uno compra una cosa Y pues vives En tu casa Y pasa mucho tiempo Y luego Compras otra cosa Pero dejes salir Por aquí Familia No pueden imaginar Lo que acabo de encontrar Miren este carro Más que está cerrada La puerta A ver si alcanza A ver un poco ahí ¿Cómo le voy aquí Para enfocar esto? Qué lástima Que no pueden ver Apreciar ahí Porque Este carro está Hermosisísimo Yo quiero entrar A ver si puedo Miren Este que está aquí Miren qué cosa Está más bella Miren Pero el que está aquí Lo tiene encerrado Si se puede entrar Miren Wow Oh my God Si puede entrar Familia Miren Wow Este carro Miren Es como De los Carros estos De De los Traficantes De los tiempos De antes Miren Qué cosa Tan más Hermosa Que voy a entrar Que está medio Hay muchas cosas Aquí tiradas En el piso Que esto era Como que un taller Miren Que tienen ahí Las charoletas Pero miren Ya no tiene el motor Pero miren Pero miren Que cosa tan más bella Miren Miren Como las películas Miren Me quiero acercar Me quiero acercar Pero no más Que no se puede Cruzar Ahí Se puede Meter Uno Vamos a ver Vamos a ver Para que vean La silla Está espectacular Esto Miren Acerca A ver Deja a ver Si puedo Cuidado Cuidado Miren 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 Ahí la llanta Qué belleza Ahí Todo Miren Hermoso Este carro Pues ya me voy a salir Porque creo que esto Es privado Aquí familia También Pues aquí dice Que es privado Miren Oh my god Miren Wow No se alcanza A ver Por el reflejo De la Pero miren Deja limpio Aquí Acerca Se alcanza A ver Ya unos Carros Que tiene Ahí miren Y no es otra Que está ahí Del otro lado Miren Qué hermosa Familia Esto Están aquí Nada más Pues esto Si que no se puede Entra Porque miren Aquí dice Que pues es privado Esto Y Aunque también Está declarado Histórico Miren Porque aquí Está la placa Pero pues esto Si tiene aquí Candado Miren No se puede Entrar Pero miren Qué cosas Tienen ahí Miren No se puede Antes Familia No se puede Quisiera Que pudieran Observar Lo que se mira Tienen como Unos refrigeradores Máquinas Como de tiendas Algunas latas Miren De De cerveza Miren De Como de la coca Son chiquitas Todo eso Miren Esta otra familia Pues también Tiene su placa Miren La cortina A ver Vamos a ver Se puede ver Miren Para que vean Si quiere Ponga la cortina Se puede meter uno Pero Miren Le pongo Le pongo el zoom Para Que vean Adentro Lo que Miren Son partes Piezas De lo Que usaban Yo creo Las maquinarias Y todo eso Miren Que No se ve Aquí va a ser La cortina Aquí está Pues Todas las cosas Aquí No miren Este tipo De piedras También sacaban Ahí Miren Que hermosa Como está Rayado Todo esto Pues esto Aquí Dejalo Pertenece A esto Aquí Familia Déjenme Les cuento Aquí En esta corte Pues aquí El juez Andaba con Una muchacha De 20 años Y pues Esta muchacha Se dedicaba A la prostitución Y quedó embarazada A los 20 años Y pues El juez No quería Que se dieran Cuenta Entonces La Supuestamente La encerronó De los cuartos Y pues Ahí la dejó Hasta que se murió Y pues Imaginan Supuestamente Dicen Que está Pues El 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 espíritu O el fantasma De esta muchacha Que quedó Aquí en esto Se imaginan Familia Todo lo que pasó En esos tiempos La gente Que tenía poder Y todo eso Pues aprovechaban De la gente Y pues Esta muchacha Quedó Encerrada Ahí Pues Hasta que se murió Miren esto Familia Acá De este lado Pues parece Así como This is a Toastation Toastation Pero esto es Parece ser Como los Los túneles Como de los Trenes O de los Sí De los trenes Como de New York Que bajan Así Los trenes Subterráneos Parece ser Estos Pues las Entradas Pero lo claro Que se me hace Pues miren Están aquí Ahora sí que No hay nada Miren Casi está Todo aquí Está nada más Aquí Solitos A un lado Sentados Pues están Hermosos Se me hacen Interesantes Miren que belleza No sé si llegan A existir Aquí algún De lo que tengo Entendido Aquí no había Tren Y eso Pero No sé si los Habrán donado A este Lugar Y pues los Vinieron a traer Aquí Para hacer más Histórico Esto Wow Miren esto Que belleza Familia Eso era Un Carrito Un Cugetito Miren Cómo Los hacían Miren Miren Estas están medias macabras miren Pero es que con el sol están como ya quemadas Por ahí alguien como alguien que conozco Yo ando bien quemado ahorita de los días que fui al desierto Pero miren Wow Miren este Está hermoso este carro miren Estos carros de antes Como motores tan grandes Miren pues estos yo creo que jalaban Como se pueden llamar los vagones Donde cargaban el oro y todo eso Me asustó No sé si lo hacen como entrenamiento Pero pensé que algo ya estaba pasando aquí Miren esto Mr. Potato Head Es gustoso todo esto Miren Esto era un banco El tiempo de antes Pensé que estaba un gatito en la ventana Miren ahí déjenme les enseño Parece ser un gatillo miren Alcanzan a ver ahí Pero es solo una Como una fotografía Porque me dije este gatito está mirando Pero pues esto también está Miren Wow si se pudiera entrar Se ve que está miren el triciclo ese Que está ahí se alcanza a ver Miren Qué hermosa familia Pues está completamente cerrado Y pues la misma historia no se puede ver Wow miren Pues qué era esto Wow las cajas fuertes Alcanzan a ver esta Ahora déjenme ver si le hago su Miren ver si alcanzan a ver un poquito Miren Alcanzan a ver Lo que es la caja fuerte está abierta Miren de este lado Pero raro que ves Dice banco Pero miren acá tiene como si fuera una barra Dado el dolor de haber hecho barra después Perdón que se alcanza a ver la No se ve bien por la Que tapa aquí la sombra A ver No se ve si le hago para acá No se alcanza a ver O sea que se alcanza a ver un poco Es que se refleja en el vidrio Lo de acá atrás Pero miren Aquí dice que se llamaba D.Jones's Cookbank Building Y aquí está una foto miren De como era de ese tiempo esto Pues esto si está aquí parece Y esto pero no se Que hermoso Acá está el lado Las sillas ahí El banco Miren Que hermoso está El banquito aquí Oh wow miren Oh wow miren Ahí está el El banquero ahí cuidando Su dinero Se puede entrar ¿Verdad no? Oh wow miren Miren esto que bonito como lo han arreglado Miren, aquí está este de Muppets Babies, creo que es animal Miren familia, supuestamente pues este hotel pues hay fantasmas y eso Pues yo en realidad nunca he tenido un encuentro o algo así Pues no soy muy creyente, pero miren este es el que se llama el Goldfield Hotel Todo eso, y pues no está en servicio, aunque hay unos carros ahí estacionados Pero está abandonado también este hotel Pues miren, es fascinante todo eso O sea, las personas que sí han tenido pues encuentros o algo así Pues miren aquí esto También esto ya es, ahora sí que he abandonado Miren qué bonito está Creo que esto era como un restaurante o algo, miren O sea, ya han quedado nada más No se alcanza a mirar ahí los platos Pues así es como queda todo abandonado, van dejando las cosas, cierran Ya nada más queda todo así, solo y abandonado Pues a veces no Ponen negocio y a veces no pues no venden y lo cierran Y porque a veces para las seguranza es lo que es más fácil para ellos abandonar Y ya no más cobran la seguranza o algo así Pienso porque pues muchos lugares pues dejan todo Como si nomás un día dijeran ya y se van y todo, miren Vamos a ver aquí No, zapatos no, camisa no hay servicio Wow, miren aquí han tumbado la puerta Parece ser como que ahí vive alguien, miren Hay muchas cajas ahí, vamos a entrar con cuidado aquí Miren botellas de cerveza Miren, como han dejado aquí todo ya No, no vive nadie Vamos a subir, miren Wow Miren, como esto ya está todo abandonado Se ve porque no hay, miren el piso está todo O sea, no hay gente aquí Nada más dejaron esto aquí, eran los papeles del restaurante Y cosas Todo eso, miren Pues es, en cierta parte como lástima que las personas pues ponen sus negocios y a veces no Miren que hermoso está eso Miren como adorno yo creo Decía, ya restaurant Miren las botellas que tiene ahí Adorno Refrijerador Miren Miren Vamos a andar rapidito aquí Wow Si se puede, miren Wow, está bien, nos ponen aquí Unos cuartitos, no sé qué era esto Miren La cocina Miren todo esto Miren las sillas donde se sentaban Ahí está todo Pasos y platos, miren Como quedaba todo aquí abandonado Nomás dejaron todo Miren Para hacer como que lo están remodelando en cierta parte Miren estos Carros De esos tiempos Miren está una placa El año que era Estas cosas, miren Estas cosas, miren Ahora sí que Definitivamente, miren Estos carros nunca los había visto Qué grandes están, qué bonitos Esto era con pues Como un volto de esos que cargan arena parece ser Pero miren esto No sé qué era Era un tipo de elevador para subir y bajar personal Estos son las minas Acá está otro, miren Aquí ven los Cabitos Donde No miren y dice Está hermoso todo esto Fascinante De esos tiempos Miren Aquí tienen pues Puras cosas de Esos tiempos, esas latas donde cargaban aceite o el petróleo y todas esas cosas Miren Wow, miren esto Wow Son estos De la segunda guerra Miren Que usaban para Practicar Pues no fueron usados Supuestamente era más como de práctica Ya ven que a veces Ponen en práctica las cosas, miren Miren Esta camionetita Wow Que bonita se ve Esto no sé qué sería, pero miren Tiene tres Esto era para Era uno que usaban en los caminos para Yo creo como para arreglar, mantener los caminos, ahí dice Todo esto Miren Wow, miren esto Pero no sé qué ya está Destruido Tremida Wow Cosa más hermosa Miren Esto pues parece que lo jalaban con caballos o algo porque No sé si tenía motor, pero se miren que tiene ahí un Es que es una belleza Como que lo jalaban Como si hubiera sido una carreta Pero tenía volante Tal vez si era de motor Que bonito Me imagino que ahí venían sentados y el chofer de este lado Bueno Bueno familia, después de haber hecho este pequeño recorrido en el pueblito minero Pues bueno, encontré este otro lugar aquí Pues este Para mí pues Como les digo, el desierto nunca deja de sorprenderme Y pues miren lo que encontré aquí ¿Están listos? ¡Tarán! Pues sí, miren Un montón de carros que están saliendo de la tierra Pues no sé, me parece como de una escena para una película o algo así como de la época del apocalipsis o algo así Bueno familia, vamos a acercarnos ahí para mirar y descubrir que hay en este lugar fascinante Bueno pues nos vemos ahorita abajo familia Pues miren familia Wow No sé de quién habrá sido la idea Pero me parece genial Entonces Esto aquí Como les digo pues este lugar estamos A 183 millas de Las Vegas Que pues más o menos yo me hice como 3 horas para llegar aquí Pero bueno Este lugar pues aquí no cobran Y el pueblo pues está a lo que es a la orilla de la De la carretera Entonces Entonces es fácil de encontrar ¿no? Pero esto sí está un poquito más retirado O tienen que preguntar Porque la verdad Yo no sabía llegar Estuve buscando Di unas cuantas vueltas Pues como les decía familia Tienen que preguntar Para llegar a este lugar de los carros Porque Yo miré una fotografía Y este No está esto en el pueblo Está un poquito retirado Pero no es difícil de encontrar Solo que No hay mapa Como aquí pues esta área no cobran Nada de eso O no No hay mucha información Pero miren Que impresionante Miren Vamos a hacer una Retirado Están retirados Todos los soltines que caminar Para buscarle que te llame más la atención Que belleza familia Miren Miren A veces les recomiendo Que traigan sus botas de hiking Porque hay esas Plantitas No sé Como se llaman Pero se meten Se clavan bien feo en la En la piel Y pican mucho Las molestan mucho Un día Un día Que traigan unos maestrisos Pero miren Wow Miren Wow Y pues la gente ha venido a hacer su parte Miren Hacerle Graffiti Y ahí todo eso Y Pues En cierta parte como que le da un Un toque Pues bien Llega mucho la atención aquel que está hasta arriba Miren Es como Un bus Un autobús escolar Miren este Me dibujaron ahí la cara de King Kong I think Parece La cara de King Kong Oh Oh my gosh Un pajarito tiene sonido Miren Salió de ahí Es que me asustó Muy bonito está esto Pues miren familia Encontré una cueva Y si Es una Es una mina Miren Nada más que la entrada está muy Chica Pero si pueden ver ya Miren Que está Para entrar Es un poquito Difícil pero Para entrar Pero miren acá Vamos a seguir con Esto Que está acá De los carros Miren Que espectacular Miren Wow Un conejo allá Miren Jeje Me duele una liebre No se le alcanzan a ver allá Miren 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 Ya estoy aquí para que vean Este camión Wow Miren 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 El stage El stage El parado Miren 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 que bonito Y pues aquí hay todo eso Miren Esto es cierto lugar Se alcanza a mirar Todo lo que es Los carros Miren Miren que belleza Toda esa familia Toda esa familia Miren Miren Esta aquí Como esta Todo Metido Osea Debe de haber animalitos Para que se dejan de refugiar ahí Me parece Hay muchas piedras adentro Miren Todo familia Bueno familia Antes de que se me olvide Quería mandar un saludito Rapidito Alguien ahí que me había pedido Que le mandara un saludo Pues ahí van Jair Vlogs Familia ya sabes que te quiero mucho Pues ahí vamos Mil gracias por tu apoyo Pues bueno ya ves No se me olvido tu saludo Y pues ahí vamos Gracias Bueno familia Pues mil gracias por haberme acompañado en este pequeño recorrido Pues ya saben que los quiero mucho No se les olvide suscribirse Y bueno nos vemos a la proxima Hasta la Vista Baby Ja 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 ha ha